Derecha de 2, izquierda con derecha de 2, izquierda de 2 menos barro, izquierda de 2 menos barro y derecha de 1 y medio más, y derecha de 1 y medio más y derecha de 2, derecha de 1 y medio más y derecha de 2 con izquierda de 2, derecha de 2 con izquierda de 2 y derecha con izquierda de 2 más barro, derecha con izquierda de 2 más barro y derecha a fondo y cuarenta, cuarenta y izquierda de dos más, izquierda de dos más, y derecha de uno, y derecha de uno y 30, derecha de un y medio más, con izquierda a fondo, derecha de un y medio más, con izquierda a fondo y cincuenta, 50, derecha, ojo el interno con izquierda de 2, ojo derecha, ojo el interno con izquierda de 2, ojo derecha de 1, izquierda de media derecha de 1, izquierda de media derecha, izquierda con derecha de 2, tarde derecha, izquierda, con derecha de 2, tarde con izquierda de 2, menos barro con izquierda de 2, menos barro y derecha de 1, medio Derecha de uno y medio 30, izquierda de uno y medio Con derecha de uno más Izquierda de uno y medio Con derecha de uno más Derecha de uno más Con derecha de dos tarde Derecha de dos tarde Con izquierda de dos menos Con izquierda de dos menos 30, derecha de dos 30, derecha de dos Con izquierda de uno y medio Derecha de dos Con izquierda de uno y medio se cierra izquierda 1 y medio se cierra con derecha de 2 con derecha de 2 izquierda de 1 derecha de 2, izquierda de 1 y 50 50, izquierda 1 y medio más izquierda de 1 y medio más izquierda con derecha de 2 izquierda con derecha de 2 izquierda de 1 izquierda de 1 y derecha frenando Para 10, derecha de 2 Derecha frenando para 10, derecha de 2 Izquierda de 1,5 al fin 2 Izquierda de 1,5 al fin 2 Con derecha de 2 menos se cierra Al fin 2 con derecha de 2 menos se cierra Y derecha fondo y 30 Se cierra Derecha fondo, 30, izquierda de 1,5 se cierra 30, izquierda de 1,5 se cierra Con derecha de 2 Con derecha de 2 Y izquierda con derecha de 1 y medio Izquierda con derecha de 1 y medio Con izquierda de 2 Derecha con izquierda de 1 y medio Derecha con izquierda de 1 y medio Y derecha con izquierda de 1 y medio más Derecha con izquierda de 1 y medio más Y 20 derecha de 2 20 derecha de 2 Y 20 izquierda de 2 menos 20 izquierda de 2 menos Y 40, izquierda de 1 menos 40, izquierda de 1 menos Y derecha frenando para 20, izquierda de 2 Derecha frenando para 20, izquierda de 2 Con derecha de 2 Izquierda de 2, con derecha de 2 Izquierda de 1 y medio, ojo afuera Izquierda de 1 y medio, ojo afuera No se ve con izquierda de 1, le pongo menos Con izquierda de 1 más, pie derecha de 2 Con izquierda de 2 más Derecha de media Derecha de media y 80, ojo Subo derecha de 2, ojo la pieza de izquierda en el frenaje Izquierda y derecha de 2 Izquierda y derecha de 2 Izquierda y derecha de 1 se cierra Izquierda y derecha de 1 se cierra Derecha de 2 Y derecha de 1 Derecha de 2 Derecha de 2 Y derecha 1 40, izquierda de 2 Izquierda con izquierda de 2 más Izquierda con izquierda de 2 más Y derecha de media más Derecha de media más Izquierda de 1 y medio Izquierda de 1 y medio con derecha de 1 y medio tarde Derecha de uno y medio tarde Cuarenta Cuarenta, izquierda de uno Al fin menos Cuarenta, izquierda de uno Al fin menos, con derecha de uno y medio menos Al fin menos, con derecha de uno y medio menos Izquierda, izquierda de uno menos Izquierda, izquierda de uno menos Derecha de media Derecha de media Izquierda frenando para derecha de uno y medio menos Izquierda frenando para derecha de uno y medio menos Con derecha de uno y medio menos Con derecha de uno y medio menos Izquierda de uno y medio Izquierda de uno y medio Frenta, izquierda de uno Frenta, izquierda de uno Izquierda con derecha de dos más Izquierda con derecha de dos más Derecha de dos más Derecha a fondo Derecha a fondo, izquierda a fondo menos Izquierda frenando para derecha de 1 menos Izquierda frenando para derecha de 1 menos 1 menos Y 20, izquierda de 1 menos Se cierra con derecha a fondo Se cierra con derecha a fondo 50, derecha con izquierda de 1 y medio Derecha con izquierda de 1 y medio Con derecha de 2 Izquierda con derecha de 2 Izquierda con derecha de 2 Izquierda con derecha de 1 y medio Izquierda con derecha de 2 más Ojo, cera 20, derecha de 1,5 más 20, derecha de 1,5 más Y no se ve con izquierda de 2 No se ve con izquierda de 2 Y derecha de 1,5 Derecha de 1,5 Y ojo, izquierda con derecha de 2, menos Izquierda con derecha de 2, menos Ojo Izquierda, izquierda de 1 Al fin 1,5 Izquierda de 1, al fin 1,5 Con derecha de dos Alpino y medio con derecha de dos Y baja izquierda de uno Baja izquierda de uno Y derecha con izquierda de dos Derecha con izquierda de dos Y derecha con izquierda de un y medio más Derecha izquierda de un y medio más Izquierda con derecha de dos más Izquierda con derecha de dos más Izquierda fondo Y derecha de 1 y medio se cierra Derecha de 1 y medio se cierra Con izquierda de 1 y medio menos se cierra Y derecha a fondo Izquierda de 1 y medio menos se cierra Y derecha a fondo Y no se ve derecha con izquierda de 1 y medio No se ve derecha con izquierda de 1 y medio Con derecha de 2 Izquierda de 1 y medio con derecha de 2 Izquierda de 1 y medio con derecha de 2 Izquierda de 2 Izquierda con derecha de 1 y medio Izquierda con derecha de 1 y medio Izquierda de 2 Derecha, izquierda de 2 tarde Izquierda, izquierda de 2 tarde Con derecha de 2 Izquierda de 2 tarde con derecha de 2 Izquierda de 1 y medio con derecha de 2 Izquierda de 1 y medio con derecha de 2 Y derecha de 2 menos Derecha de dos menos Izquierda y veinte, izquierda de dos Izquierda y veinte, izquierda y dos Derecha con izquierda de uno Derecha con izquierda de uno, con derecha de dos y medio, ojo Izquierda de uno, con derecha de dos y medio, ojo Treinta, izquierda de dos Treinta, izquierda de dos, con derecha de media Izquierda de 2 con derecha de media 20 derecha de 2 20 derecha de 2 Y derecha al fin de 1 y medio, ojo al interno Al fin de 1 y medio, ojo al interno, izquierda 1 más Y 40, derecha de 1 con izquierda de 2 Derecha de 1 con izquierda de 2 Y izquierda de 1 y medio Izquierda de 1 y medio Izquierda derecha con izquierda de 1 con derecha de 1 y medio Izquierda de 1 con derecha de 1 y medio Izquierda frenando para derecha de 1 y medio menos Izquierda frenando para derecha de 1 y medio menos Y baja izquierda con derecha de 2 Baja izquierda con derecha de 2 Izquierda con derecha de 2 más Izquierda con derecha de 2 más 20, izquierda de 1 y medio menos Izquierda de 1 y medio menos Y derecha de 1 y medio menos Con izquierda de 1 y medio 1 y medio menos Con izquierda de 1 y medio Izquierda con derecha de 1 y medio menos tarde Izquierda con derecha de 1 y medio menos tarde Y 30 30, izquierda de 1 y medio se cierra con derecha a fondo izquierda a un y medio se cierra con derecha a fondo con derecha de uno más